Rafael Paz, y es uno de los graves problemas que a veces tenemos en el PLD. Yo creo que no tenía cinco años de militancia en el PLD. No tenía cinco años de militancia en el PLD. Había crecido mucho para no tener cinco años. Espérese, no tenía cinco años. Creció mucho para no tener cinco años.